Ya que tal amigos, viven su video, estoy jugando un poco de Hypixel Skylog Y estamos por aquí porque bueno, ya llegó el fin Derpy Aquí a Hypixel, por ahí lo vieron Eh, hola Derpy, ¿cómo estás? Y bueno, el mayor que muchos odian pero otros aman Está por acá, como ven ya viene con todos sus perks 50% más de skills, mobs con doble de vida Turbo minions y el has cerrado Literalmente no podemos hacer nada por acá, como ven Si unimos por acá, no nos deja En 4 días, casi 5, regresará Lo bueno es que en el pasar ya pueden hacer muchas cosas O sea, en el pasar se pueden hacer y comprar y vender un montón de cositas ya Así que no hay tanto problema por eso Pero bueno, aquí lo importante es el tema de la experiencia O sea, vamos a ver un poco esto porque es muy, muy bueno Como ven por acá, vamos a intentar matar a un mob por acá Y como ven, 14 de experiencia por matar a un mob aquí en la villa O sea, normalmente están como 9 o algo así Acuérdense que tenemos el 50% y el 10% extra de el men Como ven, 78 de combat de XP por matar a un men de estos O sea, es una locura Así que sí, podría ser de los mejores momentos para matar aquí Endermans Y subir la Final Destination Ya saben que la Final Destination suma kills de Enderman Y como ven, va subiendo Entre más kills tenga, pues más dinero cuesta Así que bueno Y además, bueno, te dan un montón de XP Te dan 97 los de aquí Si vamos a la zona importante que es con los Summoning Ice Que bueno, ahí salen bastantes Aquí abajo ya te dan 100 de experiencia O sea, literalmente con matar 100 de estos Estás ganando casi 10.000 de experiencia O sea, una locura La verdad es que es bastantísimo Como ven, eso te dan bastante más No sé cuánto te da porque me lo robó este men 190 de XP O sea, literalmente el doble Y aparte, farmea Summoning Ice O sea, te vuelves rico literalmente Para la gente que quiera subir aquí Combat Esta es la mejor opción sin duda La mejor es la Firebelly One Porque lo hacen más rápido Aquí hay men's farmeando con el Hyperion Pero bueno, estos son men's que están locos Yo si tuviera un Hyperion No farmería esto, la verdad Lo único malo es el doble de vida Como ven, 130k de vida Lo cual a ver es una cantidad alta No cualquiera lo puede matar Por lo que yo con la Firebelly One Realmente lo puedo hacer rápido O con la espada si quieres hacerlo Con la Living Dagger como ven Hago casi 100k de daño Así que bueno No hay tanto problema de sentido Y bueno, aquí lo mejor igual es picar La verdad es que está bastante roto O sea, si tienes un Silverfish A nivel, bueno Lo más alto que se pueda En menos de 1093 por ejemplo Y como me da 27 más de Mining Wisdom Pues cada vez que piques Uno de Mithril Te va a dar aproximadamente 100 de experiencia O sea, es un montón Y bueno, si quieres aquí subir Nivel de Mining es lo mejor Yo tengo que subirlo Aunque sea a nivel 30 Que sería lo recomendable O sea, a nivel 30 Ya desbloqueas todo lo importante Se puede decir Lo que es Witherblood Y Precursor Gear Que es Ancient Es un Reforge para daño Se puede decir Y de ahí hasta el nivel 33 Creo que es el máximo De ahí en fuera ya no hay nada O sea, de ahí en fuera Es subirlo por gusto Pero les digo O sea, hasta el nivel 35 Aunque sea Es buena idea subirlo Para la defensa y todo eso Y bueno, les digo Está muy roto O sea, haciendo comisiones Y picando Te vuelves rico de nivel Literalmente No tardas nada en subirlo Igual para levelar pets Puede estar muy bien O sea, si quieres subir algún pet de nivel Lo puedes hacer con Mining Perfectamente Aunque sea de Combat O de lo que sea Aunque bueno Con Derpy Si es de Combat Pues mejoraslo con Combat Ya que está bufeado Pues aprovecha el bug Pero bueno Y en Attack of the Combat Por ejemplo Los enemigos tienen el doble de vida Pero realmente A ver No es tan complicado En ese sentido Tal vez tardes un poco más En matarlos Pero de ahí en fuera No te va a costar más O sea, no vas a sufrir Por matarlos Se puede decir Porque no es que tanqueen más Y tampoco es que tengan más daño Solamente que tardas más Pero bueno Si lo puedes pasar normal Yo creo que con doble de vida No hay ningún problema Hasta que se murió Bueno Ya que en el boss Simplemente lo matamos Y nos va a dar una cantidad Bastante grande de XP Es un 60% más técnicamente Normalmente son como 15.000 o por ahí Así que nos debería dar Como 20.000 Además es la primera run Del día Así que bueno Nos da un poquito más Es un buffito extra Pero No es tanto tanto No recuerdo cuánto era Pero era un buffito extra Pero estamos bastante rotos La verdad O sea Es una cantidad bastante decente De XP Como ven 22.000 O sea Y normalmente te dan 11.000 de clase Que sería casi parecido A lo que te harían normalmente Así que bueno Más o menos Pues El doble casi casi Igual lo que se hace Por acá Es cuando está Derpy Recoger los minions Que hayas puesto Hace un tiempo En mi caso Puse minions De Foraging Porque es la skill Que quiero subir Aunque no es la mejor forma Me ahorra un poco de tiempo O sea Ya he subido algunos niveles Con estos mens Así que bueno De momento me está sirviendo Obviamente para niveles Ya muy altos Pues no sirve Pero como nunca he hecho Foraging Pues es la forma En como tengo De ahorrarme Un poco de trabajo La verdad Obviamente estoy ocupando Un pet ocelot Para que me dé más experiencia Pero bueno Ahí más o menos Va poco a poco La verdad es que Poquito a poquito Se puede ir subiendo Les digo Es muy lento Como ven 1.2 millones de XP Es lo que me pide Para subirlo Y es que tengo Un millón de XP Así que posiblemente La próxima vez que lo recoja Ya tenga un poquito más Aquí tengo otro minion Que no lo he cambiado La verdad Se me ha olvidado Pero bueno Ahí está trabajando Y tengo igual Algunos minions Que tengo que cambiar Pero eso lo hago Poco a poco Les digo Todo el tiempo Espero que llegue Derpy Para poderlos recoger Igual hay minions Por ejemplo De melón Que los puedo dejar trabajando Para subir experiencia Y cosas así Entonces bueno Pero nada de ustedes Lo que quieran hacer Con su tiempo Y con sus recursos Ok bueno Así con el tema de Slayer La verdad es que Es un buen momento Para hacer Sinceramente Como ven Estos minions Te dan muchísima XP Este mes me daba Como 10.000 Y ahorita me va a dar Un montón más Van a ver A ver cuánto me da 3.400 de experiencia Por matar a un enemigo Obviamente tienen el doble de vida Pero enemigos como este Que es el zombie Por ejemplo El lobo Y cosas así Pues si ya puedes matarlo Bastante a su grado Pues no va a saber Una diferencia realmente Posiblemente Te quite un poquito más de vida Ahí o sea No te va a matar Ahorita me quitó Un poquito de vida Pero porque me bajó Bastante el otro men Pero bueno Es eso bastante importante Para progresar No te da más experiencia Por completarlo Lamentablemente O sea No vas a conseguir En vez de 500.000 De experiencia o más Sino que va a ser la misma Eso no afecta Solo afecta en la velocidad Con la que las poneas Como ven Como me da más XP 2 men Me da 92 Pues me va a dar Más experiencia en general Pero bueno Pues simplemente Para aprovechar El precio pues sigue estando alto Ya saben 50.000 Aquí no hay reducción De precio Como con Atrox Así que eso puede ser Una cosa negativa Pero pues bueno Si quieres subirlo Más rápido Entre comillas Por los enemigos Lo puedes hacer Les poneas súper súper rápido Como están viendo Pero si les digo Para otros enemigos Como el de Enderman O el de Blaze Si tengan cuidado Porque ellos hacen mucho daño Y si tienen el doble de vida Pues es más complicado Tanquearlos Ahí si necesitas ir Un poco más sobrado Se puede decir Para estos pues casi no O sea que como ven Que me está costando Un poquito matarlo Realmente nunca me va a matar Así que bueno No hay problema en eso Y bueno además De que me está dando Bastante XP O sea Me da 1400 Un boss de estos Como normalmente Me daría como 900 O por ahí Igual bueno Si ustedes quieren La última cosa Que recomendaría Sería el Foraging O sea ser el último La última skill Se puede decir Las demás como Fishing Igual al Chimmy Podría estar bien Pero con los precios Del bazar Lo más seguro Es que haya subido De precio A menos que tú Farmes La azúcar Que haya encantada Pues bueno Te va a salir Un poquito más caro Pero bueno O sea el Foraging Está bien Como ven Te dan 11 Por cada tronquito O sea es un bujo Bastante bastante grande Realmente O sea si quieres subir De nivel Es el momento Pero bueno Tampoco es tan relevante Como vieron ahí Yo tengo un nivel Bastante bajo Mi perfil principal O sea aunque soy Cata 50 y cosas así El Foraging Lo dejé muy muy de lado Porque es aburrido O sea es Literalmente estar aquí Dando vueltas Compitiendo contra gente Con armadura De dragón Y monkey pet Y un montón de cosas Realmente no sé Si valga mucho Mucho la pena Farmear esto La verdad Y tampoco tengo El Ocelote Que es el pet Que nos da más Foraging wisdom Que es más experiencia Al fin y al cabo Así que bueno Les digo Ya si ustedes quieren Farmearlo Pues háganlo Si no pues no pasa nada Aquí lo interesante Que es algo que nunca he mencionado Es que puedes conseguir un die Se llama Mango die O algo así Si es este Como ven se vende caro 90 millones de coins Se consigue Literalmente talando Cualquier tipo de árbol Es muy raro obviamente O sea No sé cuál es la probabilidad Creo que era uno Entre un millón Uno entre doscientos mil No sé Era muy 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 raro Pero pues obviamente Porque es algo que se hace Muy repetitivo Y puede estar farmeando Aquí millones de tronquitos Cada dos días Cada tres días Entonces bueno En ese sentido pues Obviamente Tiene que ser complicado ¿No? Pero bueno Pues si quieren probar suerte Igual les toca a algunos Y se hacen ricos O sea 90 millones Por un tinte Que para que no sepa un tinte Se pone literalmente En armaduras Es como si fuera una skin Y tú vas al ambi Le pones un tinte Y cambia de color Por eso ven que En mi perfil principal Tengo la necron de color verde Esa es una necron Pero está teñida Con un tinte de navidad Así que bueno Simplemente para que sepan Que existen cosas así Pero que son excesivamente caras Pero bueno Simplemente un poco de información Con Derpy Ya en pocos días Regresar al Ja No se preocupen Ustedes aprovechan A ser chinos farmer Y conseguir un montón De dinerito Así que bueno Simplemente eso Espero que les haya gustado Y nos vemos después Adiós